Cuando uno asume un cargo público, está expuesto a esta clase de riesgos, más aún en donde estoy. Y estamos enfrentándonos a delincuencia organizada. Confío en la justicia ecuatoriana. Evitando responder a las preguntas de la prensa, así salió el director de la cárcel de la Tacunga, Mario Carrillo, luego de la audiencia preparatoria de juicio en su contra por el supuesto delito de abuso sexual. Una denuncia que interpuso la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, y con la cual logró su traslado al Centro de Rehabilitación Social en Ambato. Carrillo fue llamado este viernes a juicio. Nos da la idea de los derechos que fueron vulnerados por María Sol, ¿no? Ella tenía un temor dentro de la cárcel de la Tacunga, todos fueron realidad. Esta audiencia se da a días de que en un portal de comunicación se difundiera un audio de una supuesta conversación entre la REA y el operador del cartel de Sinaloa y líder de los choneros, Jorge Zambrano. Una llamada telefónica en la que se referían a la denuncia de la REA. Sí, yo sé. Y todo vos sabes que este viejo va a estar muerto de las iras y conmigo por el simple hecho de que tiene una demanda penal, pues. Pero es que ahí de ahí tienes que agarrarse eso. Tienes que agarrarse ahí ante la defensa licenciaria y ante la fiscalía de que tú quieres estar segura con la compañera en tal lado. El abogado de María Sol, la REA, Teodoro Coronel, no desmintió la veracidad de este audio. Parece que es la voz de María Sol. El señor que aparece en el audio no podría yo indicar quién sea. El 16 de agosto, fecha de la conversación, la REA ya había interpuesto la denuncia en contra del director Mario Carrillo, cuatro días después de que asumió sus funciones en la cárcel de la Tacunga. Daniela Valencia, 24 Horas.